Muchas gracias. Y también la entrega del diploma a cargo del señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. La señora Presidenta entrega la condecoración en el grado de Gran Oficial a la señora Luz Imelda Pacheco Cerga. Y a continuación, la entrega del diploma correspondiente a cargo del señor Ministro. Continuamos con la imposición de condecoración en el grado de Comendador al señor Armando Rómulo Alvarado Cerro. A continuación, la imposición de condecoración en el grado de Oficial a la señora Karin Janet Quijada Lobatón. Así como la entrega del diploma correspondiente a cargo del señor Ministro. A continuación, la entrega del diploma correspondiente. Continuamos con la imposición de condecoración en el grado de Oficial a la señora Isabel Cortés Aguirre, quien es actualmente congresista de la República. Tendremos la entrega de condecoración a cargo de la señora Presidenta de la República. y la entrega del diploma correspondiente a cargo del señor Ministro. Señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, apreciados, condecorados y condecoradas, distinguidas autoridades y funcionarios, señoras y señores de la prensa, señores y señoras invitados. Quiero saludar a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, a esas millones de mujeres y hombres que día a día se despiertan temprano, recorren distancias, trabajan arduamente y entregan lo mejor de su esfuerzo para ayudar a sus familias a alcanzar mejores condiciones de vida, pero también contribuyen con su esfuerzo al crecimiento y al desarrollo del país. Mi abrazo fraterno a los trabajadores de las fábricas, de las micro y pequeñas empresas, a los maestros, las enfermeras, a los trabajadores del sector construcción, los transportistas, a los trabajadores del sector público y privado, a nuestras hermanas y hermanos del campo que labran la tierra y producen los alimentos que llegan a las mesas de nuestros hogares, a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores del Perú en este día y siempre mi homenaje, mi respeto y mi agradecimiento por todo lo que hacen. El Día Internacional de los Trabajadores es una de las conmemoraciones que más hondo significado tienen para los trabajadores del Perú y del mundo. En esta fecha recordamos a los mártires de Chicago de 1886, a los movimientos obreros que lideraron las reivindicaciones para la conquista de los derechos como la jornada laboral de las ocho horas y a aquellos luchadores y luchadores que entregaron sus vidas por la justicia social y por la dignidad. El primero de mayo es también una ocasión para reconocer el valioso aporte y compromiso que despliegan día a día trabajadores y trabajadoras, personas naturales y organizaciones en cada uno de sus espacios en favor de la construcción de un país más justo e igualitario. La condecoración de la orden del trabajo constituye así el más alto reconocimiento que brinda el Estado. Siendo este un acto representativo, sabemos que hay muchas mujeres y muchos hombres trabajadores, dirigentes de comunidades campesinas y nativas, amas de casa, a nuestros hermanos afrodescendientes que merecen esta condecoración por su sacrificada labor, porque son un ejemplo, porque han construido una destacada trayectoria y porque reivindican significativamente el trabajo humano y contribuyen al fortalecimiento de nuestra sociedad. Este es un día para rendir homenaje y para recordar, pero también es una fecha que nos recuerda que aún tenemos como Estado y como sociedad muchos retos por cumplir, por avanzar hacia mejores espacios de crecimiento económico, desarrollo y bienestar. Con ese fin, nuestro gobierno viene desarrollando una agenda laboral que coloca en el centro de esas actividades a la persona, una agenda que busca reactivar a nuestra economía, porque cuando hay crecimiento económico hay más empleo, mejoran los salarios, se crean oportunidades y el Estado recibe mayores ingresos para apoyar a los sectores más vulnerables. Este es un gobierno profundamente comprometido con el respeto y la defensa de los derechos de los trabajadores y en esta gestión de ninguna manera se recortarán los derechos de los trabajadores, porque son derechos adquiridos. No habrá ningún retroceso en ese sentido. Por el contrario, trabajamos para reducir las brechas de desigualdad en el sector laboral, donde más del 70 por ciento de la población trabaja en la informalidad sin beneficios sociales ni protección. estamos construyendo una agenda laboral a través del diálogo. En ese sentido, el Consejo Nacional del Trabajo es el espacio para coordinar Estado, trabajadores y empleadores. Es allí donde nacen los acuerdos, los consensos y las políticas laborales que deben ser consistentes. En una coyuntura particularmente difícil, donde las necesidades se apremian. Desde el Estado estamos promoviendo la generación de empleos a través de programas como Luraui, Perú, que ha brindado en lo que va del año cerca de 20 mil empleos temporales, principalmente a compatriotas de escasos recursos de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones en el norte del país. Recientemente, a través de este programa, se ha aprobado la transferencia de más de 250 millones de soles a favor de diversos organismos ejecutores del sector público, con el fin de generar más puestos de trabajo en todo el país. De otro lado, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un decreto legislativo que permitirá acelerar la inversión pública y agilizar proyectos por más de 10 mil millones de soles. Esto significa que habrá más obras en salud, educación, agua potable, caminos vecinales y con ello más oportunidades de empleos e ingresos para las peruanas y para los peruanos. Llamo a todos los gobernadores regionales y a los alcaldes a ejecutar con rapidez los proyectos. Durante el primer trimestre del año, hemos mejorado sustantivamente los niveles de inversión pública. La reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias será una oportunidad para dinamizar el empleo en las regiones. En el sector privado, gracias a la seguridad jurídica y reglas claras de este gobierno que garantizamos a los inversionistas, están en marcha grandes proyectos de infraestructura que generan y generarán miles de puestos de trabajo. Sólo por mencionar algunas obras, tenemos la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro de Lima, el Terminal Portuario de Chancay, el Muelle Sur del Callao, entre otros. Las perspectivas son favorables para el Perú. Nuestra economía empieza a recuperarse a la fecha, ya se aprobó el 95 por ciento de las medidas del plan con Punche Perú, lo cual será clave para la reactivación en los próximos meses. Mejoran también las expectativas empresariales. Este año esperamos la generación de más de medio millón de puestos de trabajo, pues muchas empresas tienen previsto contratar más personal. Después de haber gestionado una grave crisis política, después de haber enfrentado los embates de la naturaleza, nuestro país se recupera, nuestro país se levanta, nuestro país avanza gracias al aporte de los trabajadores, nuestro país empieza a mostrar un entorno de estabilidad que es fundamental para el desarrollo, que es fundamental para garantizar más inversión, que es fundamental para que crean en nuestro país. Seguiremos trabajando por todas las peruanas y todos los peruanos, por los compatriotas que más nos necesitan, por los jóvenes que buscan oportunidades. En esta fecha significativa y memorable reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social, con la democracia, con la dignidad del ser humano, con el respeto a los derechos laborales y con el respeto a los derechos humanos, con la equidad y el bienestar del pueblo peruano. ¡Feliz Día de los trabajadores y de las trabajadoras! Aplausos Aplausos Aplausos